Hoy estoy, mi visita oficial es con el Rotary Club Posada Costanera. Es mi visita número 60. A medida que voy avanzando tengo que llegar a las 71 visitas porque somos 71 clubes donde hay 1.360 hombres y mujeres que ofrecen servicio, ofrecen su tiempo. ¿71 clubes en todo el país o de su distrito? Del distrito. Nosotros pertenecemos al distrito 48-45 que abarca todo el Paraguay y 4 provincias de la Argentina, o sea, las provincias del NEA, que es Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Para remarcar mucho, hoy, como le dije, estoy en mi visita número 60 en el Rotary Club Posada Costanera y cada vez que llego a un lugar o a unos rotarios en cada uno de los clubes tienen preparado un programa que el tiempo no les impidió nada poder salir a compartir con ellos durante toda esta jornada porque todavía no terminó nuestra jornada de trabajo porque lo que hago en esta función es venir a trabajar con ellos, que ellos me enseñen qué es lo que han hecho, que me hagan participar de lo que hacen. No es mi función la de venir acá de inspectora, decirle a ellos esto está bien o está mal, sino simplemente a vivir Rotary con ellos. Y es así como en el día de hoy hemos comenzado con una intensa tarea que fue la de plantar árboles y luego de haber plantado árboles hemos ido a visitar algunos medios y luego de eso tuvimos una reunión de camaradería en donde ellos me han expuesto los proyectos que ellos están haciendo y entonces un club pujante, joven, lleno de ideas y que me han contado por ejemplo de que ellos han llevado niños, 60 niños, del barrio al teatro en donde se ha movilizado todo el club para conseguir los medios, para conseguir quien los cuide a los chicos, para poder conseguir también las autorizaciones porque son menores. Me han hecho conocer que ellos gestionaron 300 kits escolares para poder repartir en las escuelas todo a través de gestión y todo eso se ve reflejado porque somos gestores. Ellos han participado, tienen un stand en la feria forestal misionera en donde tienen la oportunidad de poder difundir lo que hacemos, el extraordinario convenio estratégico que hicieron con la Cruz Roja al haber adquirido un equipo que es Lelyamandea, tiene un nombre que me cuesta mucho a veces pero tiene algo que ver con algo de desfibrilador, seguramente algunos de los amigos ya se están riendo porque me cuesta, pero ese equipo de 120 mil pesos, ellos salieron a conseguir los fondos sin tocar la billetera, porque cuando a nosotros se nos convoca, no nos convoca por la billetera, nos convoca por nuestro tiempo. Sí, es así y algo que respetamos mucho es el tema y lo aplicamos en la continuidad. Nosotros duramos solamente un año en nuestra gestión, el presidente del club dura un año, yo como gobernador del distrito duré un año y en ese año alguien de la idea llevó sobre la mesa, dijo esta es una necesidad y ahí se comienza a trabajar, ahí se pierde quién lo puso sobre la mesa, porque a partir de ahí es el Rotary Club, en este caso Posadas Costaneras, en donde dijo acá estamos necesitando este equipo con la Cruz Roja. Y comenzó un presidente y recién se pudo concretar con este nuevo presidente. Y esa es la continuidad. Es más de un equipo encima. Es que nosotros formamos parte de una institución que lidera, no somos líderes, porque los líderes únicos hoy en el siglo XXI ya no hay más el hombre único. Nosotros tenemos en el Rotary lo que denominamos las áreas de interés. Esas áreas de interés, ¿qué queremos? A ver, ¿cuál es una necesidad? ¿Es la paz y la resolución de los conflictos? ¿Es la salud materno-infantil? ¿Es el problema del agua? ¿Es el problema de la alfabetización? ¿Es el problema de la economía? Y esas son nuestras seis áreas de interés en donde nos enfocamos. Y acá le estamos dando en este momento porque las necesidades se multiplican y es lo que hace a la salud y a la alfabetización. Como le dije acá, se detecta la necesidad de la comunidad y a partir de ahí comenzamos a trabajar como equipo. A ver, ¿qué sabemos hacer? ¿Tenemos que armar un proyecto? Bueno, muy bien, ¿cuáles son los pasos que tenemos que armar para armar una carpeta? Porque eso es lo que a nosotros nos identifica. Armar una carpeta con la financiación, cuáles son los objetivos, cómo lo vamos a evaluar y eso empieza a correr el tiempo. Y a partir de ahí vemos si nosotros tenemos que salir a tocar timbre a la comunidad o tenemos que ir a las esferas donde se toman decisiones. Y como usted recién dijo, tuvimos la oportunidad de hablar con el vicegobernador, le llevamos una carpeta, en este caso fue una carpeta vacía porque le dijimos que nosotros nos íbamos a ofrecer para trabajar, no a solicitarle nada. Pero seguramente ya estamos pensando qué podemos llevarle al vicegobernador o al que tenga que tomar una decisión para que se concrete esa necesidad.